Yo anoche pregunté a la iglesia ¿Qué regalo le trajiste a Jesús? Porque se supone que en un cumpleaños uno lleva un regalo Y creo que deberíamos también preguntarnos ¿Qué regalo le doy a Jesús? Porque es su cumpleaños Y por ahí nos cuesta entender Las cosas espirituales O las cosas que interiormente por ahí no le prestamos tanta atención Y cuando Jesucristo viene Allí a nacer El pueblo judío esperaba un libertador político Y la Biblia declara muy bien diciendo Jesús no venía a entrar en discordia con el pueblo Si no venía a traer un mensaje transformador Para que aquellas personas que estaban en eminencia Tengan otra óptica de las cosas Y ellos mismos como creación para este planeta tierra Puedan realmente gobernar de tal manera Que todos nos veamos beneficiados Y quiero tomar un texto allí en Isaías capítulo 32 Que dice He aquí que para justicia reinará un rey Y príncipes presidirán en juicio Y será que el varón Refiriéndose a Cristo Como escondedero contra el viento Como refugio contra el turbión Como arroyos de agua en tierra de sequedad Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa Así aquí Isaías 400 años antes Menciona allí muy no reducidamente Aquello que venía a Cristo Yo estos días dije en un medio Que hay hechos que deberían repetirse Y anoche preguntaba en la reunión ¿Cuál sería el mensaje si Jesucristo viniese hoy? 2000 años después Yo creo que el mensaje fuese el mismo El mensaje angelical Que le dieron los ángeles, los pastores Diciendo gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad O que aman al Señor El problema es que hoy El ser humano como lo fue en aquel entonces De otra manera Está muy quizás Apegado a lo suyo En lo cotidiano Y por ahí le prestamos poca atención A las cosas de Dios Y creo que faltaría hoy Que otra vez irrumpa algo En la historia del género humano Cuando miramos la sociedad No sé con los ojos que usted lo ve Me gusta mirar las cosas con ojo crítico No como decimos Una crítica constructiva Para observar la actitud del ser humano No los resultados de muchas acciones Y tengo que recapacitar y pensar diciendo Hasta que el ser humano No permita que el salvador Jesucristo Pueda implantar En cada vida Estos principios Estos valores Difícilmente Podramos esperar Cambios En la sociedad Leyes nuevas Leyes más duras Reclamos Por doquier Pero no vemos los cambios Entonces creo que hay que volver A la originalidad Volver allí a los principios Establecidos de la creación del universo Donde incluso en Ezequiel Dios decía Les quiero sacar el corazón de piedra Poner un corazón de carne Entonces Que bueno que en esta navidad Como siempre digo Son fechas muy calurosas Son fechas muy sensibles Fechas donde Está muy presente A flor de piel La amabilidad De ser buena gente Que bueno para cortar distancia Si la hubiesen ocurrido durante el año Pero que bueno para hacerme Un autoanálisis Yo estos días decía Cosa que no reconozco No corrijo Entonces Me incluyo Soy el primero Pero cuantas cosas Tendríamos que rever En nuestras vidas Para encajar en esta sociedad Tan turbulenta Por así llamarlo Y aplicar el mensaje De Cristo Diciendo que el vino A traer un cambio ¿No? Y el mensaje angelical Que decía Como dije hoy Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra paz Que tengan mucha paz En esta noche buena Feliz navidad Que realmente La estén disfrutando A pleno con su familia Pero sobre todo Todas las cosas No nos olvidemos Es el cumpleaños De nuestro salvador Jesucristo Noves Aplausos 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 Gracias por ver el video.